Horacio Franco, por favor, tu turno. Gracias. Bueno, pues es que Raúl y yo vivimos en mundos totalmente opuestos, en realidades diferentes. Él manejó una realidad porque él sabe muy bien que este país, con todo eso que mencionó, con todo eso que mencionó, que no es cierto, que muchas de las cosas no son ciertas y muchas son verdades a medias. Este país vive en una dictadura perfecta, en una dictadura que yo lo noté desde que llegué a México en 1985, cuando los gobiernos prisas y hasta después, donde precisamente no había nada de igualdad, no había nada que respaldara una política de no racismo, de no clasismo, de nivelación, de la repartición de la riqueza. Y este presidente lo está haciendo con creces, o sea, él está diciendo todo lo negativo que está oyendo de la oposición y todas las mentiras que está oyendo, porque son realmente mentiras. Hay una mentira fundamental que México económicamente está muy mal. Yo quisiera saber dónde está el dólar a 30 pesos que pronostica Loret de Mola, dónde está el no crecimiento cuando tenemos un gran crecimiento, cuando hay una recaudación, porque se le empezó a recaudar dinero a la gente económicamente muy prominente, que debía de pagar impuestos y que no pagaba, y que están administrándolo bien con esa honestidad que le caracteriza a López Obrador. Eso no quieren ver, no quieren ver que hay una... Además, esta supremacía indígena, pues los indígenas han estado reprimidos por más de 500 años, han estado verdaderamente en el hoyo, ¿cómo se pueden atrever a decir que hay un supremacismo indígena cuando los indígenas han sido precisamente los que les han dado de comer a las clases altas cuando han trabajado y se han sobado el lomo y los han expulsado de este país, Estados Unidos, para que precisamente se ganen la vida más de 100 mil millones y los sigan manteniendo con los 60 mil millones de dólares que vamos a recibir de las remesas, que hay un supremacismo indígena cuando nunca lo ha habido, cuando es por primera vez que los indígenas se sienten respetados, se sienten valorados y se sienten que son parte de algo, que no son tomados como rehenes. En verdad, me asombra mucho de una gente que apela tanto a la cristiandad y a los valores cristianos como Raúl, que diga que el supremacismo indígena y que Quetzalcóatl es lo mismo que Jesucristo y es lo mismo que Mahoma, es lo mismo que Alá. O sea, son dioses que inventaron los seres humanos para realmente satisfacer una necesidad nada más. Pero, o sea, todo esto que dice del mal manejo, además la marcha del domingo, no fuimos acarreados todos los que... Tú fuiste a la marcha, Julio, no eras acarreado, yo fui a la marcha. Y muchísimos amigos, muchísima familia mía de otros lares de la República, toda la gente que yo entré, estaban felices, estaban verdaderamente contentos de haber ido. No hubo nada, o hubo muy... Si hubo acarreo, hubo muy poco o no se vio. Porque la verdad, todos los que fuimos a marchar, los millones que fuimos, o el millón y medio, o dos millones, o lo que sea, fuimos realmente por convicción. ¡Gracias!